Es para mí un compromiso y un motivo de orgullo presentarles hoy nuestro proyecto Sembrar Esperanza 2024, que es el proyecto de arborización más grande a nivel municipal que se hayan llevado en Venezuela en los últimos 20 años. Recuerden que el municipio de Baruta, su logo, es la hoja del javillo. En nuestro máximo símbolo del municipio está la hoja, lo que representa que este es un municipio verde y ecológico. Hoy, junto al director de áreas verdes, Rafael Serpa, que está a mi izquierda, y un equipo de profesionales especializados, quiero destacar, este proyecto va de la mano con gente especializada en el tema. Traemos el proyecto Sembrar Esperanza 2024. Este proyecto regenerará el cuerpo vegetal del municipio con la siembra de más de 2.000 árboles en nueve urbanizaciones baruteñas. Este es el proyecto o el plan de arborización más grande a nivel municipal que se ha realizado en nuestro país en los últimos 20 años. Darwin González, alcalde de Baruta.